Estamos hablando de una serie de sismos que sacudieron al condado de Orange en California. Pues desde ayer a la noche se han reportado unos 30 temblores, pero nosotros revisamos las condiciones del tiempo. En la costa oeste no tenemos pronóstico de precipitaciones, lo que sí nuevamente, señores, avisos y alertas de altas temperaturas. Temperaturas que con el índice de calor se sienten como si estuvieran sobrepasando los 95 grados. A diferencia del centro del país, con condiciones y temperaturas mucho más frescas. Así que bueno, ya esta ola de calor en el centro del país se ha ido desplazando, abandonando toda la costa este. Donde tenemos bastante inestabilidad, fuertes lluvias. Por aquí tenemos bastante nubosidad, al igual que para ustedes en porciones de Wisconsin, en las planicies del sur. Y sobre Montana y todo el noroeste, pero todo lo que es el sureste de California y ustedes en Las Vegas, pues la actividad de precipitaciones brillan por su ausencia. El panorama para el día de mañana ya tenemos actividad de fuertes lluvias que se mueven hacia el noreste. Se continúa toda la inestabilidad en el sur de la Florida con precipitaciones. Y bueno, hablando de fuertes lluvias, es el caso en estos momentos. Tenemos a Ernesto con vientos de 50 millas por hora. Es una tormenta. El centro de este sistema está a unas 30 millas, justamente del noreste de Ciudad del Carmen. Ahora se sigue afectando con fuertes lluvias lo que todo el extremo sureste de Bahía Campeche. Al igual que para todos los estados del sur de México, tanto de Veracruz como Tabasco y Chiapas. Así que si este sistema continúa más hacia la costa, no se espera que se intensifique. Así que esperemos que esa sea la situación de este sistema. Mientras tanto, las mínimas temperaturas para esta noche. De hecho, las máximas temperaturas. Nuevamente, estamos hablando de temperaturas en el rango de los 100 grados para el centro del país. Usted de Phoenix, Arizona, 111 grados. Y Las Vegas con 110. Y Los Ángeles con 88 grados. Así que esta ola de calor va a continuar, diríamos, hasta el fin de semana. Antes de finalizar las condiciones del tiempo, como es de costumbre. Bueno, pues sí, con estas imágenes yo me despido. Continuamos con más de Primer Impacto.